Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esta edición del noticiero Voces en Libertad Lugar donde convergen más de 70 medios y periodistas independientes de Nicaragua Les invitamos siempre a seguir nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y también nuestras redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube Vamos a dar inicio con nuestras informaciones Con este reporte de Nicaragua Investiga Donde revela que el dictador Daniel Ortega arremete Contra el gobierno de Estados Unidos por las sanciones impuestas A algunos de sus funcionarios, veamos Daniel Ortega reapareció esta tarde en una videoconferencia convocada por países de la Alianza Bolivariana Para los Pueblos de América Alba Y aprovechó su intervención para nuevamente criticar al gobierno de Estados Unidos Por las sanciones impuestas contra sus funcionarios por corrupción y violación a los derechos humanos Ortega cuestionó el número de casos de COVID-19 que tiene Estados Unidos Y aseguró que deberían centrar su prioridad en atender a sus enfermos En lugar de cometer lo que él llama crímenes de lesa humanidad Las sanciones individuales contra sus más leales colaboradores Lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones ¿Para qué? Para buscar cómo asfixiar Asfixiar Ellos se han vuelto expertos en asfixiar En matar por asfixia Y así quieren asfixiar a nuestro pueblo Que lo han descubierto Que lo han descubierto que Países que deberían estar Con sistemas de salud De primera línea Disponibles para Sus pueblos Que lo han descubierto que Esos sistemas de salud No estaban disponibles Para sus pueblos Venezuela Nicaragua Con nuestros limitadísimos recursos Indiscutiblemente Miendo fuerzas Bueno Podremos librar Y estamos librando mejor Esta batalla La CPDH denuncia los elevados costos De energía eléctrica En Nicaragua Así como muchos nicaragüenses Lo están viviendo Veamos este reporte de actualidad Condino Andino En Global News Marcos Carmona Secretario Ejecutivo De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Denunció que la empresa De distribución eléctrica Está alterando los medidores De energía De la CPDH Así lo denunció Marcos Carmona Secretario Ejecutivo De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Este mes El recibo de energía eléctrica Fue de 27.000 Córdobas A pesar que las oficinas Permanecen cerradas Por la pandemia De COVID-19 En el cual sentimos Que es un asalto A la población En el cual sentimos Que están Metiéndonos Las manos A nuestra bolsa Y definitivamente Al paso que van Esta empresa Perversa El trabajador Va a estar Solo firmando Los cheques De su salario Para entregárselo A ellos El eurodiputado José Ramón Bausá Explicó Que los fondos Que la Unión Europea Destina a Nicaragua Deben ser manejados De forma transparente Y deben llegar A los más vulnerables Del país En este reporte De Nicaragua Actual Más detalles El eurodiputado José Ramón Bausá Solicitó este miércoles Al alto representante De la Unión Europea Para Asuntos Exteriores Joseph Borrell Que el paquete económico Para asistir A la población Nicaragüense Ante la pandemia Del nuevo coronavirus Se asegure Que llegue A las manos De la población Y no pase Por la dictadura Debido a su pésima gestión Ante la crisis sanitaria Con más despidos De doctores Así amaneció El sector de salud Pública De Nicaragua Este miércoles El oncólogo Del hospital Manuel de Jesús Rivera La mascota El doctor Gustavo Adolfo Méndez Barrios Recibió Su carta De despido Por este medio Le notificamos La terminación De su contrato De trabajo En el cargo De oncólogo Que ha venido Desempeñando Para esta institución Explica el documento Otra galena Despedida De hoy Fue Linda María Barba Rodríguez Esposa del doctor Adolfo Díaz Quien renunció ayer En solidaridad Con sus compañeros médicos En su carta Tampoco le señalan La razón del despido Por lo que Ella reaccionó El gremio médico Continúa Condenando Los más de Diez despidos Arbitarios Que realizó La dictadura A través Del ministerio De salud En contra De especialistas En varios hospitales Del país Como fue el caso Del doctor Enrique Ocampo Quien laboraba En el área De niños Con cáncer Del hospital La mascota Uno de los que Se pronunció Fue el doctor Fulgencio Báez Pediatra especializado En esta misma área De este centro Asistencial De la niña Nicaragüense El doctor Ocampo Me acompañó En el desarrollo Del departamento De hemantocología Desde inicio De los años Cuanta indignación Y enojo Hay en mi corazón Cuanta tristeza Por las injusticias Y afectación A los niños No tendrán Perdón de Dios Es parte del texto Que escribió En sus redes sociales Les informó Héctor Rosales El haber denunciado Las faltas De transparencia Del COVID-19 En Nicaragua Le costó el cargo Al manager De San Fernando Radio Corporación Con más detalles Según el anuncio Que Enrique Armas Hizo a la radio 580 Norman Cardoce No continuará Como manager Del San Fernando De Masaya Sandor Guido Será quien asuma En su lugar Y dirija A partir de hoy El equipo De béisbol Hasta el momento Se cree Que el despido De Cardoce Es debido A que habló De forma abierta Con la prensa Independiente Sobre su situación Con respecto Al COVID-19 Ya que dio positivo A la prueba Del coronavirus El comentarista Deportivo Miguel Mendoza Señala Que sí Es la razón Ya que existe Dentro de la directiva De estos equipos Una gran falta De libertad Es evidente De que el despido De Norman Cardoce Como manager Del San Fernando Se debe A que Él habló Abiertamente Con los medios Independientes Sobre la crisis Del coronavirus En el San Fernando Sobre peloteros Afectados Sobre la dolorosa Muerte De Carlos Aranda Y sobre la experiencia Que vivió Él y su hijo En el hospital De Masaya Él dijo claramente Que miraba Cómo salían Cadáveres Envueltos En bolsas negras Empacados Y esto Y esto seguro No le gustó A quienes dirigen El San Fernando Recuerden Que el Pomares Es manejado Por las alcaldías Ya no está Orlando Noguera El fallecido Alcalde de Masaya Que Norman Era protegido De él Ahora que ya no están El nuevo presidente Ha decidido separarlo Es una arbitrariedad En primer lugar Porque Norman Hizo las cosas bien Como manager Porque él Injustamente Obligaron a él Y al equipo A jugar aquella serie Contra el borde Que los terminaron Barriendo O sea que él estuviera bien Ahora Esto es parte De la falta de libertad Que se tiene Nadie puede hablar Que esté vinculado Al gobierno Y los peloteros Y los equipos Son una especie De empleados públicos O sea Hacen lo que El gobierno quiere Y el que se salte Esa línea Pues entonces Sufre las consecuencias Como Norman Desde Radio Corporación Nos contactamos Con el ahora Ex-manager de béisbol Sin embargo Este dijo Que no estaba En disposición Para hablar Por otro lado En declaraciones A una agencia De noticias La esposa De Cardose Expresó Que desconocen La decisión Por la cual Lo despidieron Y destacó Que la familia Está abatida Por la noticia Javier Bermúdez Noticiero En línea Continuando Con más Informaciones En Voces En Libertad El COSEP Demanda Al régimen De Daniel Ortega Que reintegre A los médicos Que fueron despedidos Injustamente Veamos El detalle La empresa privada De Nicaragua Demandó Al gobierno De Daniel Ortega La aplicación De 14 medidas Sanitarias Económicas Y sociales Para atender La emergencia Del coronavirus En un comunicado El Consejo Superior De la empresa Privada Pidió Una vez más La aplicación De medidas De distanciamiento Físico Suspensión De actividades Masivas Y la liberación De pruebas De COVID-19 Que actualmente Están centralizadas Por el régimen El empresariado También urgió La reducción De las tarifas De energía Y agua potable La creación De un fondo De emergencia Y de un fondo Especial De víveres Llamaron A la exoneración De la canasta Básica Y de insumos De salud Estas 14 medidas Algunas suenan Repetitivas Desafortunadamente Las tenemos Que seguir repitiendo Porque igualmente Ha sido repetitiva La falta de respuesta A las autoridades Al llamado Que se hace Desde Nicaragua Y al llamado Que se hace Desde los organismos Internacionales Especialmente Los organismos Vinculados Al tema De la protección De la salud Para que se apliquen Estas medidas El Cosep Destacó Que la falta De decreto De emergencia Y de una respuesta A la crisis Sociopolítica Que se originó Desde 2018 Por parte Del gobierno Ha limitado La asignación De recursos De la comunidad Internacional El epidemiólogo El epidemiólogo Álvaro Ramírez En una entrevista Con Lucía Pineda Ubau Para 100% Noticias Expresó Que Nicaragua Está en una fase Delicada Con el COVID-19 Veamos el reporte Significa De que no hay Vacuna En este momento A nivel internacional Aprobada De que no Se han hecho Las autorizaciones Por parte De las OMS Ni los organismos Científicos Para entrar A vacunas Probadas En seres humanos Entonces Rusia Lo más probable Porque yo no veo Venezuela Con capacidad De desarrollar vacunas Ni Mucho menos En Nicaragua Entonces Van a intentar Probar la vacuna Rusa Con la cual No está Internacionalmente Aprobada Está en contra De los códigos De ética internacional De investigación Científica No han seguido Los protocolos Apropiados Están saltando Etapas Esta es la etapa En que se debería Estar aplicando A cobayos A monos A animales Para ver El nivel De inmunidad Además Los últimos reportes Que hay Sobre vacunas No dan más De seis semanas De inmunidad Con lo cual Va a haber Que estar aplicando Una serie De dosis Y es la decisión Internacional De las farmacéuticas De las farmacéuticas Y Rusia Y China Y otros países Está la presura De tratar De producir Una vacuna Entonces Si los códigos De ética internacional Supongamos De que se llegue A probar Que lleguemos Los nicaragüenses A ser los conejillos De India De los soviéticos Entonces Y que prueben Resultados Estos resultados No van a ser Aceptados En la literatura Internacional Simplemente Habrá que ver Cuál es el contenido De esa vacuna Y qué es lo que Realmente están buscando Con ella Entonces Mi consejo Es No hay Vacuna Internacional Aprobada Van a usar Al pueblo De Nicaragua Como Conejillo De India Y le van a poner Las vacunas Soviéticas Para apoyar La Carrera Que llevan En la producción De una vacuna Entonces El riesgo Es enorme Así Yo le invito A los nicaragüenses A pensarla Dos Tres Cuatro Cinco Diez veces Antes de aceptar Cualquier vacuna O cualquier medicamento Que va a ser aplicado En Nicaragua Sin Ninguna aprobación Científica Internacional Y sin haber seguido Los procedimientos Apropiados ¿Qué puede provocar esto? Puede provocar Incluso Deformaciones En los niños Riesgo En los embarazos Puede provocar Riesgo De O sea No se sabe Donde Estos gérmenes Si son Gérmenes Vivos Si son Gérmenes Muertos Si son parte De los virus Activos O no activos O si va A producir Mayor enfermedad Entonces Hay un riesgo Inmunológico Enorme Con lo cual Usar Esto sería Bueno Lo han hecho Muchas veces En África A veces Incluso La misma Compañía Farmacéutica De los Estados Unidos Ha usado Poblaciones Africanas Como Experimento Y parte De Muchos De los Desarrollos Programas Vacunas Pero Se tiene que Seguir un Protocolo Internacional Entonces Saltarse Esos Protocolos Internacionales Significa Que nosotros No vamos A saber A qué Riegos Se está Poniendo La población De esta forma Llegamos Al final De nuestras Informaciones Siempre Agradeciéndoles A ustedes Por estar Informándose Con nosotros En www.vocesenlibertad.com Lugar Donde convergen Más de 70 Medios Y periodistas Independientes De Nicaragua Invitarles También A que nos Sigan En nuestras Redes Sociales Nos Encuentra En Facebook Twitter Instagram Y Youtube Sin Antes Terminar Podemos Recomendarle También Que siga Las medidas Para evitar El contagio Del COVID-19 Entre ellas El uso De mascarillas Lavado Constante De nuestras Manos Y sobre todo Distanciamiento Social Recuerde Que nuestro Derecho Es informar Y su Deber Es Estar Informado Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz